Esta era la manera en la que el príncipe Guillermo demostraba a Kate que ya no la amaba. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han sido el centro de rumores de divorcio desde el pasado año. Esta noticia no sorprende a muchos, ya que incluso el príncipe Harry había mencionado la posibilidad en su libro Spare de la presunta traición de su hermano hacia la princesa. Parece que la relación entre el heredero al trono y Kate es más complicada de lo que se pensaba, con señales de ruptura desde hace tiempo. En el año 2004, el hijo mayor del rey Carlos y Kate terminaron su relación, pero volvieron a estar juntos en 2010 y se casaron al año siguiente. Sin embargo, recientes evidencias de infidelidades por parte del príncipe han puesto en duda la solidez de su matrimonio. Fotografías del 2019 muestran al futuro rey con su presunta amante, la aristócrata Rose Hamburí, lo que ha generado un escándalo a nivel mundial. Estas pruebas han dejado claro que el amor entre el príncipe Guillermo y Kate ya no es el mismo. Incluso se supo que el príncipe pidió a su padre que invitara a su amante a la coronación, lo que ha causado consternación. Pero ahora, con la enfermedad de Kate, todo el panorama ha cambiado para el príncipe Guillermo quien se ha mostrado preocupado por la situación de la madre de sus hijos, a pesar de los intentos por mantener las apariencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!